TOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOT El día de hoy chicos estamos en un jueuito bien hermoso que se llama HUMAN FALL FLAT Que creo que significa... Algo como... Y la verdad que el menú de inicio me recuerda mucho a este video Miren, miren... Es como un muñeco de plastilina o algo así, de masa flexible y va por hay caminando tranquilamente De la vida y da puñetazos, así LOL Y... Madre mía... El puso el más arrecho de la vida WUHU NOOOO Subnormal Este tipo es un imbécil A ver abre Mira, 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 te voy a violar eh Osea Vale, vale, crack WTF? Está super oscuro aquí Ay, mi tío está aquí, marico Tío, no, por favor Tío, tío, por favor, no Coño, por fin, vamos a ver Vamos No, no se puede Vamos Coño, muñeco de mierda Joder, es un muñeco tonto de mierda Ay, te lo odio Ya lo conseguimos, ya lo conseguimos Vale, que bien Vale, madre mía A lo porta Vale Señor, quédate aquí Gracias Gracias, señor La verdad que este nivel está mucho más fácil que el anterior Pero ok Para que hable, marico Hacer operación, lanza la caja Vale Espero que sepan cómo es esta operación Yo debería ir a los Juegos Olímpicos Porque esta caja La va a lanzar De una manera Vaya Vas, tíratela Me cago en la caja Oh, Dios No Vale No 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 puede ser Vale Ahora cajita, por favor Vale Vale Por fin Ay, Dios mío Quédate aquí, por favor Vale, vale, vale Sigo aquí Sigo aquí Qué bien Qué bien Qué potente Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Qué potencia Qué destrucción Qué aniquilación Qué parkour tan grande Qué experto Madre mía No se me ocurre más nada que decir Increíble No puede ser Puedo pasar todo eso sin caerme Y no puedo subir ahí Porque soy así Porque soy así de hardcore Debería empujándolo con el pene Ay, marico Casi me mato, huevón Vale, ahora se le salen corriendo Como unas putas Como unas putas Y saltamos aquí A ver, chicos A ver, a ver, a ver Esto se hace De alguna manera Madre mía Ahí voy a Balancearme un poco ¿No? Ahora Vamos ahí No joda Qué buena Qué buena Biscochito Bueno, chicos Creo que lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado Si fue así Ya saben que le pueden dar un like Y compartirlo con sus amiguitos Comentar en la caja de comentarios Y suscribirse En el caso de que no estén suscritos A este Maravilloso canal De toda la vida Chicos, antes de irme Quiero recordarles Que cada vez que ustedes dan like Están apoyando un video Para que yo siga haciendo Más videos por el estilo Así que si les gusta un video De verdad Dejen su like Para que yo haga más videos De este tipo Por supuesto Yo en ningún momento aprendí Ay, soy tonto, marico Estuvo apagado todo el día Espero que les haya gustado En serio Y como siempre Un beso Un abrazo Y Chóquenlo, amiguitos Chauquenlo, amiguitos ¡Suscríbete al canal!